El pasado 16 de febrero, las autoridades costarricenses ejecutaron la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias Relámpago. El exmiembro de la resistencia nicaragüense opositor al régimen Ortega Murillo es acusado por la justicia orteguista por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil. Desde agosto de 2023, había una orden de extradición que pendía sobre Douglas Gamaliel y también sobre Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, también exmiembro de la resistencia nicaragüense. En octubre hubo un primer intento de ejecución de la extradición que fue impedido gracias a un recurso acogido por la Sala Constitucional de Costa Rica que alegaba que los opositores podrían sufrir torturas en mano del régimen de Nicaragua por su condición de perseguidos políticos, pero ese recurso al final fue rechazado por la misma Sala. Finalmente, el 16 de febrero se ejecutó la extradición hacia Nicaragua de Douglas Gamaliel, mientras que Picado Miranda permanece aún en una cárcel en Costa Rica. Veamos esta entrevista que Reinaldo Picado Miranda brindó a Confidencial en septiembre de 2023 cuando se conoció de la orden de extradición en su contra. El opositor habló sobre su participación en la contra durante la guerra civil de los 80. su involucramiento en la rebelión de abril de 2018, su participación política partidaria y habló del temor de ser torturado en caso de ser entregado al régimen. Mi colega Elmer Rivas conversó con él vía telefónica y esto fue lo que le dijo. Reinaldo, el régimen de Nicaragua lo acusa de haber participado en un asesinato de una policía y un civil en el departamento de Río San Juan. ¿Cuál es su respuesta a esas acusaciones? En todo momento ellos han venido fabricando delitos en contra de toda la oposición y pues en mi caso yo he sido un percibido político viejamente por mi participación en las filas de la resistencia desde el 86 y ellos de alguna u otra manera siempre han tratado de empañar la imagen de uno señalándolo de múltiples delitos de los cuales uno nunca ha cometido. Me están acusando de robo en todas las modalidades, secuestro, extorsiones, avigiatos, sicariatos, crimen organizado, tenencia, abuso, portación y fabricación de armas. O sea, llegaron al extremo a decir que tengo una fábrica de armas. Desde los 80 que participé en la fila de la resistencia, pues desde ese entonces lógicamente ya uno queda fichado, todo el mundo sabe que uno tuvo esa participación y después de eso incluso pues hemos estado siempre en partidos de oposición como era el PLC en aquel momento, pues que ahora ya no es nada. Todavía en el 2017 pues yo había sido electo concejal en mi municipio que una pequeña demostración, pues de que si yo hubiera sido un delincuente como tal, como ellos lo están diciendo, usted como un ciudadano de mi municipio, usted hubiera votado por mí, lógicamente que no, nadie lo haría, nadie votaría por un delincuente. Desde donde todo el mundo está viendo, pues de que uno es una persona de bien, entonces pues el pueblo tuvo la confianza de positar el voto a favor de uno. Era concejal en Cucarajil, pero ¿qué pasó? ¿Hubo algún incidente? ¿Por qué no terminó su periodo como concejal? ¿Desde cuándo salió del país y por qué? A raíz de la cuelga, a partir del 18 de abril, empecé a recibir llamadas de un capitán de la policía de nombre de Carlos Alberto Martínez, donde él siempre me estaba llamando a cualquier hora del día o la noche para amenazarme y decirme de que si yo me metía en eso, pues iba a llegar a rafalearme a mi casa. Entonces, la verdad, yo no tenía ni la mínima intención de meterme en nada, porque estaba cómoda en mi casa y por amor a mi familia, no quería meterme en problemas. Pero a veces uno hace cosas no porque uno las quiera hacer, sino que lo obligan a hacer lo que uno no quiere. Y al ver tantos crímenes de lesa humanidad que estaban cometiendo contra el pueblo, eso me llenó de indignación y recordé mis tiempos de cuando la guerra, y decidí integrarme a la lucha del pueblo, una lucha cívica que se llevaba. Entonces me empujó y me hizo recordar y me integré exactamente en Presilla a la cuelga. Ahí exactamente el 26 de junio, estando ahí en el tranque de Presilla, ahí me mandaron un atentado enviado por el secretario político del RAMA, conocido como Pedro Martínez, y esa persona me hirió de gravedad en mi brazo derecho, exactamente el 26 de junio del 2018. Entonces tuve que venirme a Costa Rica y pues estoy en Costa Rica, pues acá gracias a Dios, en su momento pues tuve respaldo de algunas amistades e incluso algunos médicos, donde logré recuperarme no al 100% de mi brazo, pero por lo menos como un 80%. En el momento que yo vine venimos 44 heridos en esa ocasión, yo entré exactamente el 18 de agosto del 2018. Usted solicitó refugio en ese momento en Costa Rica, pero se lo negaron. ¿Cuál fue el alegato de las autoridades? ¿Por qué no se lo dieron? Hubieron algunas anomalías ahí que yo lo sentí que desde ese momento venían actuando de mala fe. Yo desde el primer momento que vine, yo dije que yo había sido un rebelde en entrevistas de la inmunidad que le hacen a una inmigración. Esa mención de que yo venía luchando contra la dictadura desde los 80 y que de igual forma pues había sido concejal. Y según la resolución de denigación que ellos me dan, dicen que yo no pude demostrar que era perseguido político. Esa fue la justificación por la cual me negaron el refugio. Y después que le negaron el refugio, ¿se quedó siempre acá en Costa Rica? ¿Apeló o solicitó algún otro tipo de categoría migratoria? Apliqué a la categoría especial de protección complementaria y de igual manera me la negaron el mismo. ¿Siempre permaneció en Costa Rica? Exactamente. Yo estuve trabajando en varios lugares aquí en Costa Rica y tengo como demostrarlo en todos los lugares que he estado trabajando, en construcción, en ingenio, incluso en algunas cafetaleras. En el expediente Rola, la declaración mía, donde yo señalo los puntos donde yo estuve trabajando. ¿Qué ocurriría si usted es extradictado en Nicaragua? Sucedería lo que siempre han querido hacer ellos. ¿Ves? Matarme. Eso es lo que ellos han querido hacer. Ellos no le pegan un tiro a uno y han visto. Si así fuera, pues no importaría. Pero ellos tienen en su modalidad, lo llevan preso a uno, lo torturan. Cuando la persona ya, qué sé yo, se divinita, se desmaya, ya ven que está a punto de morir, lo llevan al hospital mientras se recupera y lo regresan y lo vuelven a torturar. Hasta que uno muera de esa manera. Ella no es la primera persona que le hacen eso. ¿Cuáles son sus demandas en este momento a las autoridades costarricenses? De que actúen con justicia, de que no se aseñan contra nosotros, o que no le den tanta creabilidad como se le han venido dando al gobierno de Nicaragua. Si es que se le puede llamar gobierno. Porque a pesar de que ellos están viendo, aquí el gobierno de Costa Rica está viendo, todas las masacres y todas las injusticias que se han cometido por el pueblo de Nicaragua, e incluso con la iglesia católica, el ensoñamiento que ha tomado el régimen contra la iglesia, todas las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación. El mismo gobierno de Costa Rica es uno de los mejores testigos, porque está viendo el flow migratorio que se está viniendo por acá por la misma razón. Todo el mundo se viene buscando el árbol para que le dé la zona. Y a pesar que ellos están viendo todo esto, y a pesar que están viendo que para la Unión Europea y los Estados Unidos, esta gente no son reconocidas como autoridades legítimamente. Porque desde la Rosario Murillo, sus hijos, jueces, magistrados, fiscales, e incluso la institución policial en sí, están sancionados por los números europeos de los Estados Unidos. Entonces, no son autoridades creíbles. O sea, reconocidas internacionalmente. ¿Por qué Costa Rica tiene que estarle prestando tanta atención a darle tanta creabilidad como para estar tramitando una extradición para nosotros? A pesar que no le está demostrando que no es un opositor y no un delincuente. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.